A veces debimos al borde del morizio, sintiendo que estamos a punto de caer. Por razones que no combatemos los últimos vacíos, sin paz, perdidos y sin dirección. Sabes que nos hemos olvidado de que somos seres espirituales y que dentro de cada uno de nosotros hay un mundo interior que requiere nuestra atención. Nuestro mundo interior es invisible a los demás. Con frecuencia nos habla y nos pide que nos cuidemos. Pero hablamos de nuestro mundo interior es sutil, como un susurro, como un silbido amacible. Y la mayoría de nosotros la ignoramos porque hay muchas voces externas que reclaman nuestra atención. Pero cuando ignoramos la voz de nuestro mundo interior nos hacemos daño, nos secamos por dentro. Y es ese descuido de donde provienen nuestras ansiedades, nuestras depresiones, nuestros temores, nuestro egoísmo y todas esas cosas que nos desconectan de Dios, del mundo y de los demás. Muchos no saben que ese mundo interior no existe. Otros, con muchos años lo han ignorado. Pero si pones atención, sigue ahí y te escucharás hablando. ¡Ay, chorizo, chorizo, chorizo de chorizo! ¡Ay, chorizo, chorizo! ¡Ay, café, chorizo! ¡Ay, barato, chorizo! Sé que hay un mundo en mi interior Invisible a los temas Que requieren mi atención Y cuando el río se apagó Me susurra, cuídame No me dejes descuidar Me hace con el alma y en su presencia Me conecta con mis seres Y me vuelve a mi lugar Me hace con el alma y me recuerda Que mi vida está completa Cuando estoy cerca de él Y cuando el río se apagó Y cuando el río se apagó Me hace con el alma y me recuerda Y cuando el río se apagó Y cuando el río se apagó Y cuando el río se apagó Me hace con el alma y me recuerda Y cuando el río se apagó ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Y pienso que ya se lamenta por ti Y cuando muere la tarde Me recuerda el hambre Y el hambre profundo que siento por ti Y cuando canta el bosque Me invita a buscarte otra vez en ti Es lo que mi alma necesita Lo que mi pasión necesita Lo que llena mi interior Es lo que de año yo de mes Lo que me causa mi sensación Y me llega el corazón Es el año de mi amor Esos pies son de luz Las aves sumo Cuando en primavera levanta la voz Y cuando cae el rocí Y baña la luz El frío en mi alma busca tu calor Y cuando nace el día Comienza a verlo Solo por tu amor Es lo que me ama necesito Lo que mi pasión necesita Lo que llena mi interior Lo que llena mi interior Es lo que me ama necesito Lo que mi pasión necesita Lo que llena mi interior Lo que mi pasión necesita Lo que mi pasión necesita Lo que mi pasión necesita ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Cerca de ti, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, yo quiero alejar. Cerca de ti, yo quiero alejar. Cerca de ti, yo quiero alejar. ¡Usa mis manos, Señor! 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 ¡Gracias! 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 Que es peruano, por si no lo sabían ¡Gracias! 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 ¡Michel, vente para allá! ¡Michel! En la bandería ¡Michel ha estado conmigo! ¿Cuántos años? Es el 94 Estamos viejos, ¿no? Y luego En las percusiones, Roberto Serrano En el bajo El director musical de la banda Pedro Marín Y en el piano está Emanuel Max ¿De dónde eres tú? Yo sé que eres de Canadá Pero eres hondureño Hondureño, pero viviendo en Canadá Un aplauso para él también Y todos los músicos Este... Es mi nueva canción ¡Gracias! 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 Es extraño preguntar pero a veces quisiera saber cómo me ves Y que me amas ya no sé y me sentes como soy pero a veces quisiera saber cómo me ves Y que me amas ya no sé y me sentes como soy pero a veces quisiera saber cómo me ves Y que me amas ya no sé y me sentes como soy pero a veces quisiera saber cómo me ves Y que me amas ya no sé y me sentes como soy pero a veces quisiera saber cómo me ves Y que me amas ya no sé y me sentes como soy pero a veces quisiera saber cómo me ves Y que me siento que puedo llegar Y que me amas ya no sé y me sentes como soy pero a veces quisiera saber cómo me ves Y que me amas ya no sé y me sentes como soy pero a veces quisiera saber cómo me ves Y que me amas ya no sé y me sentes como soy pero a veces quisiera saber cómo me ves Y que me amas ya no sé y me sentes como soy pero a veces quisiera saber cómo me ves Y que me amas ya no sé y me sentes como soy pero a veces quisiera saber cómo me ves Y que me amas ya no sé y me sentes como soy pero a veces quisiera saber cómo me ves Y que me amas ya no sé y me sentes como soy pero a veces quisiera saber cómo me ves Se van y nos dejan vivir con vos, se apagarán como los ojos. Te invito a enamorarnos otra vez, de un mundo con un instante como ayer. Te invito a que empecemos a tener dos sueños como ayer, otra vez. Te invito a tener dos sueños como ayer. Te busqué, te busqué por todas partes, creo que te busqué. Te invito a tener dos sueños como ayer. 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 Te busqué, y no te hallé Te busqué, te busqué insistente en el de que no te busqué Y mis pensamientos en cada momento yo te dibujé, y no te hallé Estabas a mi lado, y por mucho tiempo lamentablemente yo te había ignorado Aunque tu espalda ya por mucho tiempo me entendías que no Yo no lo sabía que en todos mis días eras lo buscado Estabas a mi lado, impacientemente viéndome y bailar me habías esperado A mi compañera, que vayan en el corazón, estoy a mi lado Y mi corazón encuentro su luz, pero estoy a tu lado Estabas a mi lado Estabas a mi lado Estabas a mi lado, que vayan en el corazón, estoy a tu lado Estabas a mi lado, que vayan en el corazón, estoy a tu lado Estabas a mi lado, que vayan en el corazón, estoy a tu lado Estoy a tu lado Estabas a mi lado, que vayan en el corazón, estoy a tu lado ¡Gracias por ver el video! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!